Vamos a hacer la canción Me ha ido de ver los amigos Voy a hacer la canción de DJ When I Come Around La he cambiado de velocidad La he cambiado de velocidad por los derechos de autor La he cambiado, la he puesto un poquitín más lenta Un poquitín más lenta Vamos a estudiarla, vamos a echarle un vistazo A ver que tal A ver si os gusta Intentaré yo mirarlo bien Ahí está, vamos a ver Vamos a ver La he cambiada, vamos a echarle un vistazo La he cambiado, vamos a echarle un vistazo ¡Gracias! 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 ¡Has de un parón, así! Para las cuerdas, así las cuerdas se necesiten a apretar y apretas, así, hace así, hay que hacer así, tocarlas pero no apretas. Música 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 Música